El nuevo Ministro de Salud decidió que su primera medida al frente de la cartera sanitaria sea descabezar el Garrahan. Descabezar el Garrahan quiere decir destituir, como informamos anteayer, a todo su consejo de administración y defenestrar así a la gente que llevaba adelante las tareas de máxima responsabilidad que justamente llevan adelante desde hace muchísimo tiempo porque venían trascendiendo las tareas de las autoridades, las gestiones. Por ejemplo, la gestión de Oscar Invertarza, que además de estar en la presidencia del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, es jefe del servicio de trasplante hepático de ese centro de salud desde 1992. Hace un rato hablé con un amigo médico que trabaja en el sector privado y le pregunté dos cosas. Primero, ¿qué pasa cuando uno no recibe un trasplante hepático? Yo, la verdad que un trasplante hepático me parece una proeza prácticamente sobrenatural. Se sabe, soy economista, no tengo la menor idea de cómo funciona el cuerpo humano por dentro. Por lo general me da miedo cuando les pasa cosas a mi familia, cosas de salud. Y he visto enfermos hepáticos pasarla realmente muy mal. Bueno, mi amigo, el Doc, hace un ratito me decía, cuando te agarra una insuficiencia hepática, primero te empezás a sentir muy mal, te empezás a ver mal, se empieza a cambiar de color la piel. Luego se te empieza a llenar de agua la panza, con lo cual tenés que ir cada dos, tres días a la guardia a que te saquen esa agua. Empezás a sentirte mal, tenés una encefalopatía asociada a la insuficiencia hepática, o sea que quedás medio en narnia. Y luego se empieza a deteriorar tu cuerpo hasta llegar a un estado realmente penoso. Es de las peores muertes que podés llegar a tener. De hecho, me decía, a veces lo que te aparece cuando tenés una insuficiencia hepática y no podés tener el trasplante, es un cáncer de hígado. Eso si tenés suerte, me dijo mi amigo, porque eso te va a matar antes de pasar por todo ese calvario terrible por el que pasa alguien que no puede ser trasplantado. Bueno, un doctor que le trasplante el hígado a un niño hace un trabajo que, no sé, no se me ocurre ningún otro trabajo más importante. Evitarle ese trance a un niño, a una niña, no hay plata que lo pague. No sé, no se me ocurre cuánto tiene que ganar alguien que tiene ese poder, esa cualidad. Por supuesto, si encima lo hace para niños que no tienen a su alcance la medicina privada, que no llegan en sus provincias a un tratamiento de este tipo y por eso viajan al Garrahan, como viajan chicos de todo el país a atenderse, como se atienden también chicos que tienen, de hecho, cobertura de obra social o cobertura privada por la calidad de los profesionales que hay ahí. Bueno, no sé, ¿cuánto tiene que ganar? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto gana un ejecutivo de un banco? ¿Ocho palos? ¿Diez palos? ¿Cuánto gana alguien que entra a laburar al principio de la escala bancaria? ¿Un palo y medio? Bueno, si un cajero de banco o alguien que entra... No, un cajero gana más. Si alguien que entra con el cargo más bajo en un banco que no salva vidas, que hace un trabajo importante, por supuesto, está buenísimo que lo haga, pero gana un palo y medio... ¿Y cuánto tiene que ganar este? ¿Diez veces eso? Bueno, el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, descabezó el Consejo de Administración del Garrahan por darle un bono de 500.000 pesos a 3.000 profesionales que trabajan ahí. 500.000 pesos. Y dijo que lo que justificaba su decisión es la decisión inconsulta de darles ese bono de 500.000 pesos a los 3.000 profesionales que lo recibieron del hospital. Incluso esta semana se barajó que los obliguen a devolver la guita, que los obliguen a devolver los 500.000 pesos porque, dicen, esa erogación de 1.500 millones de pesos no fue autorizada por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud le entrega un 80% de su presupuesto al Garrahan y el otro 20% lo entrega el gobierno de la ciudad. Pero el Garrahan también genera recursos propios. Recursos propios que genera cuando le factura, por ejemplo, a las prepagas o, por ejemplo, a las obras sociales, esos servicios que brinda a pacientes que tienen alguna cobertura. Inventarsa, el doctor a quien destituyeron ahora y el resto del Consejo, habían asumido a principios de año y venían con una relación bastante buena con el Ministerio de Salud de Javier Milei. De hecho, venían intentando cobrar cada vez más por estos servicios. Al punto de que la facturación del Garrahan creció más del 400% en el último año. Esa facturación es la que financió el pago de este bono. Un bono de, como digo, 500 lucas. Que hay muchos gremios que están cobrando bonos de 500 lucas para complementar los ingresos que han perdido durante este año de estampida inflacionaria. Eso, el hecho de que el hospital haya generado recursos propios y haya usado esos recursos propios para retribuir a sus profesionales, es exactamente lo que dice el gobierno de Milei que tienen que hacer los diputados. Cuando les dice a los diputados, che, ustedes no pueden aumentarle los sueldos a los docentes universitarios o a los no docentes porque no me están diciendo de dónde sacar esa plata. Bueno, en este caso, este bono fue justamente con plata que había generado el propio hospital. Lo cual permite mantener una política de déficit cero, digamos, parecida a la política de déficit cero que quiere llevar adelante Milei y que dice el ministro de Economía, Luis Caputo, que es su regla, que a partir de ahí se estructura toda la política económica. Bueno, yo no creo que los trabajadores de los hospitales públicos solo deban ganar adecuadamente cuando los hospitales públicos generan con facturación propia esos recursos. Pero esta vez los recursos están. Con lo cual, haber descabezado al Garrahan es simplemente una medida aleccionadora para intentar disciplinar al resto de los profesionales del Garrahan para que no pidan aumento. Y los profesionales del Garrahan han mostrado que trabajan en condiciones inhumanas, si es preciso, para llevar adelante esa tarea que llevan adelante en beneficio de los pibitos y pibitas que se atienden ahí. Porque sigue siendo un hospital de referencia, un hospital modelo a nivel internacional y porque les han recortado recursos. Me acuerdo de Gustavo Lerner, un viejo troco que había en el Garrahan que hacía quilombo en la crisis de 2001 y que decía, loco, basta de ajustar. Ya los vienen ajustando hace 30 años al Garrahan. Esta realidad, la que hoy destapa este escándalo del descabezamiento del Garrahan es una realidad vieja, pero que ahora empeoró. Una realidad que ahora abarca a todo el Estado y que además se apoderó de la cabeza de mucha gente que cree que todo lo estatal es malo, que todo lo estatal es un curro, que en todos los lugares del Estado alguien muerde o alguien chorea. Bueno, en este caso es prístino, transparente que quienes chorean no son los profesionales de la salud que vienen siendo ajustados en sus salarios y a los cuales les habían tirado esta migaja de 500 lucas. Porque Adorni, el vocero presidencial, no sé si gana cuatro o cinco palos. Y se escandalizan porque un tipo que tiene la capacidad de hacer esto, de trasplantar un hígado, de evitarle un dolor como el que describí hace un ratito a un niño o a una niña, gane cuatro palos o cinco palos. De vuelta, ¿cuánto tiene que ganar? Si Adorni gana esa guita para hacer un show diario en la Casa Rosada y putear a algún periodista o tirar alguna noticia falsa sobre algo. ¿Cuánto tiene que ganar un médico que trasplanta un órgano vital a un niño? Bueno, eso es algo que nosotros acá valoramos mucho y que la sociedad también debería valorar. Los profesionales del Garrahan, muchos escuchan, pasaron cosas. Y este mensaje es para ellos, que parece ahora que son la casta, porque Milei dijo que a la que iba a ajustar era ella, a la casta.